Te tengo una noticia de que, ¿cómo el hecho de que tú poseas eso, es lo peor? El hecho de que me lo regalaron en mi cumpleaños y fue un buen regalo para mí, habla también de mí misma. Pero eso es una gandola, o sea, ¿cuántos litros de agua mete eso? Yo creo que como un litro. Pero es muy tú, es muy tú, tiene muy tu branding, lo veo, me imagino, porque si yo tuviese una mierda de esa... ¡Ay, pote ese! Literal, si yo tuviese un pote así que me quita tanto espacio en la despensa, yo estaría igual de recho. No, y además, súmale que Eugenia es, ¿y qué? Lo voy a dejar aquí, ¿sabes? En el borde del sofá, ¿y qué? Me voy a dormir, lo busco en una semana, ¿sabes? Yo estoy un poco de sed de nada, ¿sabes aquí? Claro, y es como un termo disimulado que no se ve. Mi mamá le dice el florero, a todos mis termos les dice el florero. Recoge el florero, por favor. Y así como un termo de cuatro litros, ¿y qué? Tú nunca no estás tomando algo. Tú siempre estás con alguna forma de hidratación. Es algo muy tú. Una caraja que está sedenta. La hidratación para mí es primordial a la hora de vivir. Me parece que es muy bien. Parece ser algo muy mío. Parece ser algo muy mío. Parece ser algo muy mío. Claro. Con la boca así, blancuzca. Nunca, nunca. ¿Cómo es que se llama este carajo? Calamardo cuando se deshidrata, arenita cuando se deshidrata, ¿sabes? ¡Ah! Así que, mi gorda, pero tómate un vasito de agua. Tómate un vasito de agua. Y ya. Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenia. Yo soy Santiago. Fue raro. Y esto es Ni Me La Diges. Antes de cualquier cosa menos importante que esa, como cualquier gorda que podemos hablar, dale like, suscríbete, síguenos en Instagram, y todas esas cosas bonitas que demuestran que eres una persona de valor. Si tú no has hecho eso, lamentándolo mucho, eres escoria. ¿Qué tal? ¿Tú mintiendo? ¿Tú mintiendo? No mientes. Son datos y hay que darlo. Hay que darlo. Son datos y hay que darlo. Me mató. Son datos y hay que darlo. Y nosotros estamos cumpliendo. Es así. Cumpliendo con informarte que si tú. Exactamente. No, no te has suscrito. Mira, chico, me voy a tomar atrevimiento. Eres un hijo de puta. ¿Así? Eres un hijo de puta. Merecen. Merecen. Y si estás en Spotify, tienes que darnos 5 estrellas. Es verdad. Y si no, ya sabes quién es, ya sabes en qué labora tu mamá. Y si no se habían dado cuenta, nuestras caritas están en Spotify. Caritas bellas en Spotify. Ah, es verdad. Ya la gente se empezó a ver. Divino. Para que manejen. Eso sí, si es que lo están poniendo en el carro, no manejen y vean la pantalla. Tipo, manejan. Con seguridad. Por favor. No sé. Por favor. No se distraigan con nuestras bellezas. Santiago dio lo mejor de sí. ¿Qué son? Minusculos. Santiago, yo literalmente le dije que... Man, Santi, mira, vi esto en un Spotify, marica vieja. Vi esto en un podcast. Y Santiago, ¿y qué? Ya apliqué, te aviso, no se aprobaron. Y dije, marico, qué carajo tan... Eficiente. ¿Un carajo qué? Eficiente. Yo, tú me pillas algo y te lo doy. Si está en mis posibilidades. Conectado con la tecnología, Santiago. Siempre. Simplemente. A veces. Alineados. Carajo que es uno con la internet web. Hoy quisimos conectarnos con la tecnología. Y preguntarte qué has vivido en viajes. Ya que el episodio de viajes se vaciló. Y mo, te quedaste con ganas de contar. Síguenos en portadas. Y vamos a hablar un poco de lo que te pasó a ti. Cuéntanos, Santiago, cómo será la dinámica. La dinámica ha sido preguntarles a ustedes cuáles han sido sus viajes absurdos, innecesarios, estúpidos, cómicos. Y ustedes nos han compartido historias trágicas, historias cómicas, historias que tú dices, ¿por qué tú estabas ahí? O sea, una gente que tú dices, no bueno, yo estaba, venía en una buseta de las cataratas de Iguazú y me estaba yendo a Santiago. Y tú dices, ¿y tú qué? ¿Tú qué coño es? ¿Qué es eso? No, que entonces me monté en un triciclo y tú dices. Y tenía seis años. Iba solo. Ajá. Ajá. Yo estaba leyendo unos cuentos, a una le contesté y dije, marica, ¿te de verdad te pasó eso? Yo dije, me callamos mojones. La gente está loca. Pero está bien, a mí me gusta. A mí me gusta que la gente pase por esas penurias. Y ¿saben qué? Eugenio y yo usualmente como que leemos todo y como que, claro, como la gente escribe a lo casual, escribe con errores y tal. Y Eugenio y yo, para no leer a lo macaco, nosotros como que curamos todo y arreglamos un poquito la estructura y tal. Man, pero habían unos que no pudimos corregir. Porque es que ustedes los cuentan de una manera. El vocabulario que usan. O sea, increíble. Me cuida 100 puntos. Los quiero mucho. Increíble. 100 puntos. Icónico es todo. Aparte, es buenísimo porque hay dos líneas. O sea, está la gente que dijo, ¿tú quieres un cuento? Yo te voy a enviar un libro. Un libro que yo escribí sobre un viaje. Una saca. O está el que, marico, tres líneas. Tres líneas así. Sí, sí, sí. Marico, Kuki, Kuki te amo, te valoro y te respeto. Pero yo no voy a contarte un día, se te quedó el pasaporte y te tuviste que devolver Kuki. No. No, hubo una que a mí me escribió, Kuki, que si yo te contara lo que me pasó una vez en Miami y yo... ¿Pero me vas a contar o no? Tipo, ¿cuál es la dinámica, mi brother? Es que la dinámica que me... Cuéntame. Y entonces, pues, ¿qué hago? No nos gusta. Cuéntame. Yo quiero chisme. Cuéntame. Entonces, hemos dividido un poquito las historias. Voy a comenzar. Les hemos puesto título porque en Doctor Corazón vimos que los títulos funcionan y nos gustan. Les hemos puesto título a nuestra manera. Comienzo yo con una historia que se titula Nunca falta un pajugo. Esta historia me la manda mi ex roommate de la universidad, que ella estaba yéndose de su país nativo Honduras a Estados Unidos y me manda un artículo. Ella no me cuenta la historia. Ella me manda un artículo y me dice, yo estaba en este avión. Un vuelo de American Airlines que se preparaba para despegar de Honduras quedó en tierra el martes por la noche después de que un pasajero se precipitara hacia la cabina y dañara algunos controles. American Airlines confirmó el incidente en un comunicado y dijo que el pasajero fue detenido por la policía local. Según el transportista, durante el abordaje del vuelo 488 a Miami, el pasajero entró en la cubierta del vuelo, no, entró en la cubierta de vuelo abierta y causó daños a la aeronave. Primero la palabra aeronave me vuelve añicos, aeronave. O sea, ¿tú te imaginas que un bichita en el avión se meta en la cabina y se vaya y daña? Marico, ¿qué es esto, chico? O sea, porque además estoy requemando horrible con el hecho de que los aviones suelen ser full viejos. O sea, suelen ser unos aviones que han aguantado rosca, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Qué coño hizo para arrancar un botón? O sea... Claro, marico. Y no pudieron salir. No, ¿tú te imaginas que te quedas ahí por un payaso? Tú te imaginas que tienes una boda, marico, la boda de tu mejor amiga. Y no llegaste porque nunca falta un pajugo. ¡Qué arrechera! Así no se puede vivir. Marico, lo que pagaría por ver videos, videos de que estaba haciendo él. O sea, me lo imagino, marico, andando en la palanca con una motosierra. ¿Por qué tenías una motosierra? Porque sin contar que tú te montas en el avión pero sin un cortocutícula, pues. O sea, porque si me dices que en otro momento, nada, el bicho le da con un machete. ¿Qué coño sé yo? Esto era marico arrimpelado, pues, con las uñitas. Marico, horrible. Yo creo que él sabía qué botón tenía que arrancar. ¿Qué le dijeron? De paso que esta amiga, como es de Honduras, yo me la quise tirar el pajuito. Pero ellos somos amigos, esto fue a modo ligero. Le dije, eso te pasa por ser de Honduras. Le dije, en complicidad. En complicidad. En complicidad. En complicidad. Eso es, eso es. Y yo le digo, eso te pasa por ser de Honduras. Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, al menos nosotros sí tenemos pasaporte. No mintió, no mintió. Sí, pero nosotros tenemos aviones que sirven. Chao, chao. Tenemos. Bueno, eso no es verdad. No. Eso no es verdad. Marico, yo quiero que sepas. Avión con televisor en Venezuela no existe. No existe. No existe. No existe. Y el aire es así. Que tú sientes que está, Marico, en llanero, que está masticando chimó. Y, Marico, y le dijeron, cada dos horas es así. 12 horas. Marico, un aire así que te pega en la pestañita aquí. Marico. Eso era horrible. Los aviones en Venezuela eran una nena que tú decías, si no se cayó esta verga. De paso que Maiketía, en Venezuela el aeropuerto como el principal, Maiketía, siempre lo decimos. Está en la guaira, que es una costa. O sea, tú despegas y estás en agua. Y se supone que los momentos más peligrosos de un vuelo es el despegue y el aterrizaje. Mamá huevo. Yo cuando empezaba a ver esa agua, yo así, el que me va a comer un tiburón. O sea, acá esta mierda, Santa Bárbara nos va a dejar aquí y a mí me va a comer el tiburón. Porque a esos aviones le faltaban tornillas. Muy. Muy. Además, muy en la línea de la fauna de la guaira, los tiburones. Si me preguntan a mí. Si me preguntan a mí. Muy, muy en la línea. Tiburones blancos, ballenas de alto, iba a decir alto rendimiento. Ballenas. Orcas. Orecita. Orcas asesinas es la palabra que busca. ¿No? Sip. Esa es la que buscaba y la que no conseguí. Te agradezco. Sip. Siguiente historia. Sip. Ok, vamos con la siguiente historia que se llama... El escambinavo pajizo. Me senté al lado de un viejito que tenía su carrion en las piernas. Y estaba usando la laptop arriba del carrion con sus audífonos. Cuando volteo, el señor está viendo porno y fotos de mujeres desnudas súper explícitas. Me moví enseguida y creo que se dio cuenta y cerró la laptop. Y se quedó un rato con el carrion en las piernas. Cuando se levanta, se ajusta el cierre y como que se arregla los pantalones y empieza a caminar como si nada. Innecesario. No quiero imaginarme qué pasaba. ¿Tú sabes qué pasaba? Y yo también. Una paja aérea. Por lástima. Esto me pasó la semana pasada en Oslo. Marico, realmente siempre hay un espacito para decir malparidos hombres. Todos. ¿Tú qué tienes? Incontinencia sexual. O sea, no puedes esperarte que termine dos horas y te hace la paja. Marico, te vas del avión y te hace la paja. Sí, pero, Marico, apenas termines de migración, te hace la paja. O, vas al baño y, Marico, te caes a paja hasta que te fucking tengan que amputar las manos y el huevo. ¿Pero por qué te vas a hacer la paja ahí? Es asqueroso. ¿Y cómo tú vas a ver porno así que todo el mundo pueda ver? ¿Qué es eso, chico? De paso que, ya va. O pagó, hay dos opciones. O pagó el wifi del avión o se descargó el porno. Eso puede ser porno descargado. Hijo de puta, ¿verdad? Eso puede ser porno descargado. Él estaba listo. Y me da risa porque ella dice, esto me pasó la semana pasada en Oslo. Entonces yo digo, el señor probablemente sea escandinavo. Y a mi Farruko me dijo que esa gente era muy decente porque esa gente está haciendo paja en un avión. ¿Farruko te mintió? ¿Farruko? Después de jungla es uno. ¿Farruko miente? Me da risa. Me da risa. Fotos de mujeres desnudas. ¡Explícitas! ¡Explícitas! ¿Y será que se habrá puesto el carrión encima? Súper explícitas. ¿Será que se habrá puesto el carrión encima para no... Para que no se le vea el bówe? El nepe. Claro. Un nepe. Un nepe. Un nepe me vuelve mierda. Pero, brother, dime tú, ¿qué ganas dan? O sea, a menos es que él tuviese el carrión vacío completamente, o sea, sin nada. Marico, tú le metes a un carrión, marico, tres vainas y ya pesan cinco kilos. Te he dicho, dime tú qué suplicio haces una paja con cinco kilos en la rodilla. O sea, pero no, 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 pagando penitencia, o sea... Y dice que era un viejito. De paso, es como... Señor, guárdese. Guárdese. No, señor, voy para allá, por Dios. Nuestra siguiente historia se titula El Vómito Añejo. Mamá, cuando yo leí esta verga... Y yo estuve como 30 minutos y dije... O sea, mira qué asco. Con mi familia tuvimos que regresar a Venezuela después de haber emigrado. Pero como era urgente, teníamos que llegar lo antes posible. No encontramos pasajes por avión, pero sí por tierra. Y así nos fuimos. En resumen, el autobús en Colombia lo chocaron y se fue por un barranco en medio de la nada en una carretera. Todavía tengo cicatrices en los vidrios que se me encajaron ya que iba en la ventana. Me miraste la mierda. Nos tuvimos que quedar varados por dos semanas en Medellín. Cuando por fin la empresa signó a mandarnos un autobús, ya tenía pasajeros. Entre ellos un viejo homeless que su familia abandonó y solo lo mandaron con el pasaporte 10 dólares y que iba con una bolsa negra enorme de vómito todo el viaje. Así es. Me encanta la narrativa. Así es. Se la pasó todos esos días hasta Venezuela, 5 días aproximadamente, vomitando ahí. En un momento la bolsa se derramó en medio de la noche por todo el pasillo y lo limpiaron a las 2 de la tarde del día siguiente. Podría seguir contando más, pero sincero, no me dejes escribir tanto. Mamá, huevo. ¡Qué carajo! Vómito de 5 días. ¡Cinco! Marico, el olor, el olor. ¡Qué asco! Además que yo te digo, marico, con el respeto que es viajar en autobús, no hay nada peor, nada peor. Lo único peor que se me ocurre es irte caminando. O sea, viajar en autobús y dentro de Venezuela es esa peor mierda del mundo, man. Siempre olían a pipí, siempre ponían películas horribles, hacía un frijo de puta. No, 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 yo ya hablaba de eso, man. De verdad. Maldigo todos los días que mi mamá quiso montarme en un autobús ahí. Marico, era horrible, te lo juro, era horrible. Y siempre se accidenta. ¡Ay, no, 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 pobrecita! Y el vómito de un homeless de cinco días debe ser tan horroroso. Horrible, man. Y, marico, lo peor de todo, nada se logró. Nada se logró. Nada se logró, no se llegó antes. Nada se logró. No, 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 ya va. Y la cara de tu accidente, la cara de tu accidente fue por un barranco. Hacia abajo. O sea, Dios castiga dos veces. Dios te lanza por un barranco y estés por una bolsa de basura negra de vómito. ¿Qué es esto, chico? O sea... ¿Tú te imaginas estar cayéndote por el barranco? No, 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 no. Y que te lo quiera así la bolsa de vómito. ¡Bleh! ¡Bleh! No, marica, te cae así una... Una bolsa de vómito a propulsión así. Que lanzaron así. ¡Ja, ja, 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 ja! Tipo, hay que le pegue y le chupa, pues. O sea... ¡Ay, qué! ¡Cómo! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Tú me has quedado. Yo tengo una anécdota. Un cuantico. Corto. Nosotros en quinto año nos fuimos un grupo... O sea... Este... A... A Margarita. No creo que era de fin de año. No me acuerdo. O sea... En quinto año fuimos, mi grupo de mejor amigos, a Margarita. Y era la época del agua horrible en Venezuela, no sé qué. Y el señor nos dijo, miren, tienen que ir... Tienen que charracionar el agua, el agua llega a tal hora, de tal hora, no sé qué. Y nosotros como que... Ah, bueno, perfecto. No sé qué. Este... Yo no sé si contesto ya. Yo contesto ya. No. A mí no me suena. Ok. 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 Nada. Y... ¡Marico! Ajá. La misma mamá de las gaitas, pichirre, fastidiosa y controladora. ¡Ah! Ajá. La de Tasmania. Ella... La señora de Tasmania. Ella era mamá de gatilla y mamá de unos amigos. Y nosotros queríamos, o sea, nos queríamos manejar obviamente en Margarita. Allá era mucho más caro hacer eso, no íbamos irnos por Puerto la Cruz. Entonces queríamos alquilar un autobús que nos llevara a todos lados. Esta vieja decrépita nos dijo, no, yo tengo un autobús, no sé qué y tal, no se preocupen. Y vuelven los niños... ¿Cuántos autobuses tiene esta vieja? No se preocupen. ¡Ay, yo no sé! Y Margarita X. Cuando yo te digo, imagínate, quinto año, unos niños médicos y frinos bobos que van a Margarita a tripear y a gastar dinero. O sea, este es el cuadro, ¿no? Ajá. Llegamos, bajamos del avión y estaba Vicky, una amiga, que Vicky es tipo... Le decíamos Vicky Kardashian, o sea, ella juraba que ella estaba siempre en una película. Y Vicky se va, ¡ay, que listo, ya llegamos! ¡Hello Margarita! ¿Sabes? Como que tipo, on point. No, que el autobús ya está ahí. Y nosotros, ¿y qué? No, creo que no. Sí, sí, está ahí. Y nosotros, ¿y qué? No. El autobús era... Como, imagínate, la máquina del misterio. Podrida, sin aire, sin ventanas, horrible, marico. Y nosotros, ¿y qué? ¿Qué es esto? Y Victoria, ¿y qué? Esa no es, esa no es. Y nosotros, ¿y qué? El señor, ¿qué sí? Diciendo nuestros nombres. Y Victoria, ¿y qué? Esa no es, marica. Y yo, ¿y qué? Esa sí es, mi chama. Esta creo que es. Bueno, para hacerte cuenta un poco corto. Éramos doce y no habían doce asientos. Habían once. Y porque había un caucho adentro. Entonces, nos turnábamos a sentarnos con el caucho en la espalda. O sea, marico. Craquero. Y no nos quieren devolver el dinero y tal. Total, que dijimos, bueno, podemos usar al señor para la playa. O sea, marico, X. Es lo único que podemos hacer es usarlo para la playa. Y en la noche, cuando íbamos a rumbear, alquilar otro. Que la diferencia era, el señor eran diez, no sé, diez bolívares al día. Y el otro eran, marico, noventa. ¿Sabes? La diferencia era full, pero fue como que, bro, no usaba mierda. O sea, ¿qué coño? Nos vamos a llegar a rumbear, o sea, a un bar con eso. O sea, todo mal. X. El señor le decíamos Willy May, se llamaba Wilmer. Y le decíamos Willy May, le hicimos canciones. Nada, ya hay plan chimbo. Luego llegamos al lugar y nos dicen, no, tienes que tener cuidado con la luz, con el agua, porque se acaba, no sé qué. Íbamos una semana y el miércoles nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin agua, no había agua. Doce o quince echábamos en una... Man. Llorábamos a tristeza, horrible, ríndelo. Pero, marico, no me acuerdo quién fue que se volvió amigo de los vecinos. El agua le ponían que si una hora al día. Marico, nos pasaban la manguera por el patio. Entonces, había como que toda una situación. Erick, tenemos media hora de agua. Y van lavando platos en el patio, en el patio. Bañándonos en la ducha afuera. O sea, quemamos un tanque. El papá de Vicky tuvo que dormir en comisaría. Porque, marico, locura, locura. No tienes idea. Obviamente, estos son los perritos. Tipo, todo fue una demencia. Y una amiga vivía... Tenía una casa en Margarita. Y Sabina. Y Sabina dice... Un apartamento. Y dice, marico, a mí lo que se me ocurre es que... Marico, hoy, ¿sabes? No podemos joder a todos los días al vecino. Y, marico, lo que se me ocurre es que vayamos en taxi a mi edificio. A mi edificio, marico. Yo no tengo llaves, pero entramos y nos vayamos en la piscina. No, pues. Y nosotros dije... Nada, marico. O sea... Homeless, homeless, pues. Así que, bueno, ok. Entraron 12 niños a bañarse con shampoo y enjuague. Imagínate los rancios. O sea, lo mal de esta situación. Marico, horrible. Yo estaba ahí que... Es horrible. Aquí. Marico, bañándose, bañándose con jabón ahí, horrible. Vino el vigilante. Y Sabina dice, yo vivo aquí. Bueno, no me estoy quedando aquí. Bueno, ¿sabes? Formándole un pedo. Nada. Nos botaron. Nos botaron del edificio. O sea, con el shampoo en la casa. Bueno. No, no me acuerdo si no logramos terminar de bañar. Pero tú vas a creerlo. Y una amiga de mi mamá estaba en Margarita y yo la llamaba y yo le decía, tú me podrás traer 16 litros de agua, por favor, de alguna manera. Y que no, mi gorda. Y una pregunta. Y una pregunta. Cuando tú te bañabas en el patio, tipo, tú con una mano lavabas pelo y con la otra fregabas plato. ¿O cómo funcionaba la dinámica? Mientras lavabas plato te bañabas tú. Nos turnábamos, marico. Nos turnábamos. O sea, imagínate. Unas lavan choche y otras lavan plato. Yo tengo una imagen mía. Yo tengo una imagen mía que si tú me ves, yo era literal Sonia la de la pixina. Yo estoy en un banquito, así, en un banquito, apoyada una pared con una manguera aquí. Porque, ¿sabes? Mira, marico, era lo que le da la manguera al vecino, pues. Entonces, agarramos las cavas y hicimos como que un circuito de limpieza, ¿sabes? Como que las cavas en una como que lo enjabonaba y en la otra limpiaba, ¿sabes? Marico, ¿qué íbamos a hacer? Claro. O sea. Claro, claro, ingenioso. Entonces era, yo me recuerdo así sudada, sudada. O sea, esto aporta porque está muy gorda, entonces está muy cansada. O sea, era una gorda cansada. Marico, me ando plato así sin agua, ¿sabes? Marico, horrible, horrible, horrible. Qué arco. Y aquí, lo que me acuerdo es que ya es corto y me cago, me callo. No había agua, marico. Hubo días que pudimos resolver en el baño, pero hubo días que no. Y los hombres, o sea, tuvieron que resolver. Habían baños inhabilitados. Como que, marico, este baño no se puede entrar, ¿sabes? Marico, rindiendo la situación. O sea, eso fue casi en 2014. Nada. Yo era casi sudando para hacer pupú en el próximo sitio que fuéramos. O sea, y un día, marico, no podía más. O sea, estaba que, marico, lloraba. Y yo, tú sabes que yo, bueno, todos saben, yo odio pupú, marico. Es lo que más odio en el mundo de pana. Y al lado de la casa había como un terreno baldío, marico. Esto es horrible. Marico, y yo llorando. Y me acuerdo estarbando conmigo que, marico, de pana tengo que hacer pupú. Pero, ¿sabes? No, no puedo, pues. Como que... Y él dice, marico, ¿sabes? Hazlo, pues. Hazlo, hazlo. Yo hice... Ay, qué horrible, marico. Trabajó algo. Yo hice... No. Porque eso no... Había un muro. No se podía pasar. Yo hice pupú. Qué asco, marico. Qué pena. En una bolsa. En una bolsa. En una bolsa. Y luego, marico, llorando, o sea, llorando. Y todo esto ni que... No es tan grave. Y yo te dije... Marico, y tuve que agarrar esa bolsa así. ¿Sabes, marico? Agarrar un impulso y lanzarla al barranco, marico. Qué horrible, horrible, marico. Qué asco. Y luego éramos... Qué asco. En la noche que ya nos habíamos logrado acicalar, yendo a comer, ¿sabes? En un restaurante reservado, todos vestidos lindos. Y es que... Esta gente no sabía si acabábamos cagar una... Una bolsa de mercado. Qué asco. Qué asco. Eso siempre es demasiado precario. Yo me acuerdo que en agosto fui... Estaba en la playa con... Con mi... Con Farruko y con unos amigos de mi hermana y tal. Mamá huevo. El primer día se rompió el asiento de la poceta. Y si tú hacías un movimiento en falso, te deslizabas. Chama, ¿tú sabes lo que es cagar en verano en España? Ay, no. Con 37 grados. Haciendo una sentadilla constante. ¿Cómo cagas así? Porque no te puedes mover. Tenías que estar estático en una sentadilla. Ay, no. Sudando. La gota gorda. Horrible. 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 Esta siguiente historia a ti te va a llegar al... Mira, y la misma línea que la gente nos sigue, ¿eh? Porque es de tu especie favorita. ¿Qué, qué, qué? Hombre no es gente. Le pusiste de título. Hombre no es gente. Parte uno. Parte uno. Madre, esto se va a descontrolar. Se vienen cositas. Bueno, este cuento es chimbo. Fui de viaje a Miami en el 2020, pre-pandemia. Y allí conocí full gente. Miami. Miami. Estuve tres meses, me volvió a Venezuela y al tiempo me escribió una persona diciéndome que era amigo de X chamo que se hizo pan en ese viaje. Sin darme cuenta, ya hablaba 24-100 con ese tipo. Nos hicimos súper cercanos. Comenzó a mandarme regalos y hacerme sentir como una reina. Tú eres una reina, mi gorda, sin que este marico te regale. Cosas, permiso. Hicimos planes de vernos. Estaba full emocionada y en el 2021 volví a Miami para encontrarme con él. Pensé que hacía el nombre y yo ¡ah! Resulta que el tipo me hizo ghosting. Nunca me dio la cara. No entendía nada después de un año hablando y mandándome vainas. Resulta que estaba viviendo con una mujer. No sé si me agarró entretenimiento o qué, pero jamás quiso hacerse presente. Igual me va a salir el viaje, pero fui por él principalmente y me sentí payasísima. O sea, un extra en el cuento. Después volvió a Venezuela y el tipo volvió a aparecer disculpándose. Y diciéndome que la mujer está loca y le tiene montado una persecución. Es que los hombres son detestables. Persecución, marico. Y me sentí, ¿no? Persecución. Y por eso no pudo verme. Que él lo disculpara por no serme sincero desde un inicio. Porque igual me ama. Y soy el amor de su vida. Lo que tranquilidad. Vamos todos a reír por ella en mayúsculas. Moraleja. No viajen solo para conocer a alguien porque podría ser un grandísimo psicópata. Marico, ¿y quedó picada porque dónde durmió? ¿Qué pasó con ella? ¡Ah! ¡Claro! Yo no pensé en eso. Ella fue para allá. Seguro que se estaba quedando con una amiga y también le iba a ver a él. Porque, ajá. ¿Por qué son así? No, marico, de pana, de pana. Marico, qué hijo de puta. O sea... Hacer a alguien ir. O sea, porque... Además, si ya estás hablando en ese nivel, es como que voy a ir a verte. O sea, no creo que sea. ¿Y qué? Voy a poder hablar por Miami si te vas a dar. O sea, es huevón. Todos los días. O sea... No, marico. Pobrecita. Pero bueno. Ojalá lo hayas pasado muy bien. Claro que lo pasaste bien, mi gorda, porque no estuviste con... Persecución. Persecución. Me volvió mierda. O sea, a mí un hombre adulto me dice... Me tienen montado una persecución. Y yo digo... Bueno, niña. El asesino de Tinder. Estafador de Tinder. Bobo. ¿Cómo que? Una persecución. Sus enemigos. Sus enemigos. Bobo. ¿Cómo que persecución? La mujer así... Bobo. Es la reja y vaina. Idiota. Bobo. Bobo. No provo que insultarte, marico. Realmente. Marico. Realmente. Qué agotador. Qué agotador. Qué agotador. Y ustedes me han desarrachado. Y ustedes me han desarrachado. La siguiente historia se titula... Senos contundentes. Vamos a parar el seno y eso lo hemos establecido aquí. Mi experiencia más icónica y loca no fue con un viaje más bien. Fue de camino al viaje. Íbamos a Bolívar. De Bolívar hasta Carú. Pero no te digo yo. Una gente de unos viajes que tú dices... Sucre. Territorio venezolano para los panas extranjeros. En carretera. Conjunto con mis padres. Mi hermana y mi tía Tetona. Que es de quien se trata. La tía no tiene nombre. La tía es la tía Tetona. Lo Tetona es parte del cuento. Como en toda carretera del pueblo existen huecos. Y digamos que el lento no se puede ir. Entonces montemos la escena. El carro a 120 kilómetros por hora. Mis padres de piloto y copiloto. Discutiendo por huevo nada. La música casi todo volumen. Mi hermana dormida. Y yo hablando con mi tía Tetona. En un hueco. Cuando no. Y yo hablando con mi tía. Cuando en un hueco. Que tú te has escrito medio tal. Que más que llamar ese hueco. Debería ser una entrada al inframundo. Hace que los amortiguores del carro dejen de funcionar. Lo que hace que el carro brinque. Y las tetas de mi tía. Peguen del techo. De una manera literal. Y paramos a reírnos. Para recordar eso en todo el viaje. Han pasado aproximadamente 12 años. Ese viaje en carretera. Y recuerdo las tetas de mi tía. Pegar contra el techo. ¡Pah! Tetazo. Marico. Necesito una foto de esas tetas. O sea. Yo también. Marico. ¿Qué tamaño de tetas pueden ser? ¿Para qué? ¿Tetas en gravedad? Una tetachetada. ¿Al cielo? Desafiando la gravedad. Pero es que. Imagínate. O sea. ¿Cómo la cabeza de la señora no llegó al techo por las tetas? Sí. Es lo que yo me pregunto. Si la señora brinca. ¿Qué se dice? Aterriza tetas primero. Y me encanta. Marico. Amo como lo escribió. Lo tetona es parte del cuento. Amo. Amo. Y mi tía la. Y tetona esta mayugla. Tetona. Amamos. Eh. Ojalá las tetas de tu tía estén bien. Es lo que más deseamos. Claro que sí. Siempre saluda las tetas. Esta historia se llama Gringos invasores. Estábamos en Aruba. Alquilamos una casa para Año Nuevo. Teníamos que entregarle el 2 de enero. Pero decidimos quedarnos dos noches más. Les avisamos al dueño de la casa y dijo que sí. Pagamos las dos noches adicionales y listo. Pasó la primera noche y al día siguiente en la tarde. Estamos en la piscina de la casa tranquilos. Y de repente llegan unos niñitos gringos y que. There's people living here. Hay gente viviendo aquí. Y nosotros en traje año y que. Aparte de una casa privada me mata. A los dos segundos llega la mamá de las criaturas. Nos ve y grita. Kingston. Nombre del manager de la casa. Como si hubiera visto un muerto. A Kingston. Total que había buqueado esa noche doble. El tipo habla con el dueño y se da cuenta de lo que pasó. Y nos dice que si está bien que nos manden a un hotel. Y nosotros dijimos que sí. Igual al día siguiente nos íbamos. Todos los hoteles estaban full. Y tardaron como se iban a conseguir una reservación. Cuando por fin llegamos al hotel nos dan el cuarto. Y estábamos reglando nuestras cosas. Y de repente suban la puerta y entra una señora. Le habían asignado nuestra habitación allá también. ¡No! Mamá huevo y entonces. No marico. Me está fascinando. Tú te imaginas en una piscina y que llevan unos niños gringos. Y que. Y yo me imagino. A la familia viendo los carajitos gringos y que. Y estos niños confundidos. Y me encanta que después del martirio marico. Lograr solucionar una señora en la habitación. Esta es mi habitación. Marico que horrible. Perdón. Yo hace poco vi un video en TikTok. Hay algún sitio para dormir que nos pertenezca. O sea por favor. Tu puta casa. A tu puta casa. Yo vi un video en TikTok de una familia que estaba en una habitación. Cambiándose. Y llegó una señora con una tarjeta para esa habitación. Y abrió la puerta. Y la tipa. Esta es mi habitación. Y las dos tienen la misma habitación. Después crees esa verga. Yo me muero. Marico imagínate que tú estés durmiendo huevón. Y entra alguien. En la madrugada. Un asesino. Algo. No marico. Yo odio los hoteles. Yo odio los hoteles. ¿En serio? Odio los hoteles. Ay no sabía. Ah no verdad. Que tú hiciste esas historias. Que compraste un seguro para la puerta. Es que sí entiendo. Yo sabes que nunca había pensado en esa amenaza hasta que vi esas historias. Y yo maldita eugenia. Me metió un trauma en la cabeza que yo no necesitaba. Te lo juro. Marico. Es espantoso. O sea es horrible. Tienes razón. Entonces yo ahorita lo estaba hablando con una amiga. Yo cuando llego le doy a las cortinas a ver si hay gente. Ay gente. ¿Qué voy a hacer? Porque yo ahí pues. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Qué cagada. A ver. Nuestra siguiente historia se titula El Papo Coquero. Fuimos a visitar a mi hermana Bogotá. Y tenía un retraso. Ah. El viaje. Pensé que la hermana tenía un retraso. Y que pero esto como. Yo también. Y yo. Ok. No sé por qué esto aporta. Tenía un retraso. Luego le pregunté a ella si le había pasado lo mismo de que su mujer me dice. No vale para nada. Ah. Tenía un retraso de la regla. O sea esto significa diez mil vainas. Marico. Fuimos a visitar a mi hermana a Bogotá. Y tenía un retraso. Le pregunté a ella si le había pasado lo mismo desde que se mudó y me dice. No vale para nada. Luego de unos días nos íbamos a pasar 31 en Panamá con mi familia. Y a la niña presente en plena aduana colombiana alerta aeropuerto El Dorado. Le entró un dolor hijo de la gran puta. Que pensé que me iba a morir en plena línea fronteriza. En plan no podía ni caminar llorando y pensé que me iba a morir en esa mierda. Mi hermana. La verdad es que eso no me ha pasado. Eso sí me ha pasado. El caso es que yo venía comiendo un helado. Caminando. Esperando por mi turno. Llorando sin poder caminar. Y la policía de la aduana. Mami. ¿Para dónde va? Y yo bien en crisis diciéndole que no sabía. Que no sabía. Que me quería morir. Que me dolía todo. Que necesitaba ir al baño. La cara con la que me miró la jefa fue positiva para cocaína en tu útero amiga. Nunca me había sentido conservar en mi vida. Me fui a tirarme encima de mi mamá porque yo pensé que ese día no iba a pasar. En fin. Bogotá tiene una altitud tan hijo de puta. Que te hace mucha presión en el útero si no estás acostumbrada. No visiten en Bogotá en sus días porque pueden morir de dolor en un aeropuerto. Y pensar que tienes cocaína en tu interior. Marico. ¿Qué carajo? La altitud apretándote el útero weón. ¿Qué es esto? ¿Por qué las mujeres tienen que sufrir tanto? Marico. ¿Qué pasa? Ya va. Y lo peor es que yo te lo juro que dije. Yo estaba lista para que dijera. Y el dolor de útero tiene ocho años y se llama Gabriel. ¿Sabes cómo? ¡Ah! Tú te imaginas. Desde que le iban a descubrir que estaba embarazada. Eso fue lo que yo pensé. Marico. Tú te imaginas. Epi. ¿Tú te imaginas que le hayan revisado a la Totona? Por cocaína. Ay, no. Pobrecita. Yo pensé eso. Yo pensé que dicen que un inmigrante. O inmigrante. Oficial de inmigración le dijo. Inmigrante. Por cierto. Estás embarazada. Entonces. Qué bola. Tú te imaginas. Gracias Bogotá. Por cierto. Si alguien reside en Bogotá. O es de Bogotá. Queremos saber si esto es verdad. Y eres niña. Claro. Si alguno sale un hombre. Yo vivo en Bogotá. Para mí no me. No es para ti. La pregunta no es para ti. No útero. No opinión. Si usted posee un útero. Seguro si no estás acostumbrada. O sea. Si no siempre lo has hecho pues. Ok. Si es ahí no te va a pasar. Ok. Las personas que se han mudado a Bogotá. O han viajado a Bogotá. Y han tenido la regla. Les ha pasado esto. Yo la verdad quiero saber. Porque es que. Ella dice presión. Presión. Y me imagino cómo se siente eso. Me imagino que es como que la gente estuviese estrujando el útero. Imagino. No sé. No sé. De verdad que. Tener vagina. No suena muy buen plan. Te lo digo yo. No. No sé. El chorocine. El chorocine. El chorocinefilo. Lele. Lele. Cuando estaba en Valencia. En Venezuela. Viajaba en bus. A visitar a mi familia. En Maracay y Trujillo. Mi sentido. Pésame. Yo viví en Portugal. El cuento más what the fuck. Es que. De paso. Yo no tenía para dónde agarrar pues. O sea. Sí. Pobrecita. Es que luego. De que nos montamos todos en el bus. En el terminal de Maracay. Se montó un chamo sin bolso. Sin nada. Y como. Y como no tenía puesto. Le tocó sentarse al final del pasillo. A mi lado. Yo apliqué la de ponerme mis audífonos. Y me puse a ver una película. En una de esas. Siento que el carajo está. Pero cagaba en la risa. Y cuando volteó. Estaba viendo la película conmigo. Así que le presionó audífono. Qué bella. Y vimos la película. Conversamos con otros pasajeros. Durante el viaje. Y cuando le tocó bajarse. Me dijo. Chaman. No robé el bus. Porque fuiste burda de pana fresa. Y yo. Jajaja. 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 El chiro sin el filmo. Me mató. Me mató. Merecho. Iba robando. Pero, coño. La película me dio sed. Me conmovió. Y con un meme. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Un meme. Un juego de los sims. ¿Y qué? ¿Qué bola? Pero él no podía ver película y robó al mismo tiempo. O sea, o la película no me tiró Pero ese día me estaba enfocado Estaba enfocado en la película La caraja le puso una película tan poderosa Que el carajo dijo Me desconecto, o sea, me voy a conectar con la película Que detuvo un rojo Es más, la persona que nos mandó esto Si estás viendo esto y bien que te hubiera salido Por favor, dinos qué película fue Porque necesito saber qué película hizo Detuvo a un ladrón De ejecutar un atraco Por favor nos cometa la película Porque eso hay que verlo Eres una heroína O héroe Lo hiciste muy bien O sea, salvaste autobús Que un autobús que está yendo De Maracay, de Puerto la Cruz a Maracay O a Trujillo Es un autobús que ya está maldito de por sí Así que tú hiciste que el viaje Fuese más amén Hay coño pitillo Hay un espacio para allá arriba Para ti Nuestra siguiente historia se te utiliza Medicina Rural Aérea Ja, ja, ja Este es mi momento de brillar En 2018 Tiene una competencia de lucha grecorromana Yo quiero parar en grecorromana ¿Qué carajo Es lucha grecorromana? Eso suena primitivo 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 ¿Qué carajo? A ver Lucha grecorromana en Guatemala De paso Se terminó el evento Y todo cool ¿En Guatemala? O sea Es una lucha Una lucha Grecorromana En Guatemala En Guatemala Esto Verga Es que esta gente ¿Qué me estás diciendo? Verga ¿Qué me estás diciendo? A ver Se terminó el evento Y todo cool Pero yo salí ahí Con la oreja súper hinchada Mejor conocido como Oreja de coliflor Foto aquí de la oreja de coliflor Eugenia Yo lo googleé Por temas médicos Y de verdad Qué puto asco Le pasa A las personas Que practican este tipo de deportes La cosa es que me drenaron la oreja Y todo cool Al día siguiente Nos teníamos que regresar A nuestros países Ya cuando estábamos en camino La oreja se me empezó a soplar Más y más Y en pleno avión Y yo muy tranquilamente Le pregunté a la zafata Si tenía una jeringuilla Para hacerme el proceso Que es algo súper normal O sea Drenar Agarra una jeringa Métetela en la oreja Y todo el pus Que tú tienes ahí Drenártelo Tú te imaginas Estaba haciendo un avión Y la de al lado Y qué No Dame dos segunditos ¿Qué es esto chico? A ver Le salpica Yo me tranquilo Una jeringuilla Para hacer el proceso Que es algo súper normal Pero tenían que ver la cara De esa mujer Al verme esa cosa inflamada La verdad Yo también me asusté Porque pensé que se me iba a explotar La vaina fue que en ese momento Estaban repartiendo el almuerzo Lo dejaron de repartir por un momento Y la gente me empezó a aguchar Marita Tú te imaginas Que te aguché un avión Al final Casi hacen un aterrizaje Y tú con tu oreja Ay sí Qué asco Al final Casi hace un aterrizaje De emergencia Porque ellos no podían Hacer ese procedimiento En el avión Para evitar inconvenientes Supuestamente Viene la gente Y hacen el llamado A un doctor Para que me revise Y si la zafata Estaba asustada A ese doctor Estaba el doble Al final le dije Que no era necesario Un aterrizaje de emergencia Y que me dieran una pastilla Para carmar el dolor Y bueno Me mandaron a mi entrenador Porque yo era menor En ese entonces Y él estaba súper tranquilo Al final Cuando llegamos a Panamá Me dejaron bajar De primero del avión Y afuera Me estaban esperando Como cinco paramédicos Una silla errada Y yo estaba Tipo trágame tierra Menosentarme ahí Que me llevaron al hospital Lo que yo quería Era llegar rápido A mi casa Ya cuando llegué Donde vivo Que son tres horas A la ciudad Fue que me pudieron Hacer el drenaje Fin Ahora tengo una oreja De coliflor de por vida Y una aventura Que nunca olvidaré Ah o sea Esta persona se quedó Con la oreja así Marico Marico Perdón Necesito Buscar ¿Qué coño es? Lucha grecorromana Búscalo Pensé que iba a decir La oreja coliflor ¿Qué? No sé Búscalo a ver A ver Lucha grecorromana Lucha grecorromana Aquí está Marico Ok Es como lucha libre No sé Como se caen a coñazos Pues Ah Es como la lucha Esa que los manes Se ponen la ropa Esa pegadita Que se le ven los huevos Ah La ropa Con el flor Asqueroso man De verdad No y no digo Que asquerosa tu oreja Pero Está chimbo La verdad Que no está No está bonito No está bonito Y yo no te vengo Aquí a mentir De verdad No 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 Marico Pero creo que lo que más me da risa Es el poco de muertos de hambre Y que Bú Pásenme mi pasta Bú Queriendo la comida Marico ¿Qué me dices? A ver Australia Tierra de nadie Dudas Estaba de viaje en Australia Y me tocó quedarme en un hospital Porque bueno Cadiz Ah no Hostal En un hospital Hostal Marico Y que Marico Realmente a la gente Se le va la vida Me desperté un día Y escuché una alarma Pero como lo irresponsable que soy Me metí a bañar Arreglarme para ir a la playa Me fui feliz Y resulta que la alarma Era alarma de incendio Y bueno Che Llegué a la playa Con mi hotelito quemándose Nos tocó sacar las maletas Por escalera Y buscar un hotel Que alojara A un grupo Como de 20 carajitos Conseguimos uno Pero era de millonarios Entonces tuvimos que pedir Habitaciones de dos Y encaletaron a una tercera persona En todas las habitaciones Todos estábamos bien Y por suerte No le pasó nada A nuestras cosas Preciosa Australia Ojalá vellan Y no se Vayan y no se Les queme el hotel Amo Amo que ella Escuchó una alarma Y dijo O sea Una alarma de incendios Y ella dijo No recuerdo Haber puesto mi alarma Esto es una señal Para ir a la playa O sea Tipo Claro Claro Lo que yo no entiendo Es como coño Bueno claro El incendio seguro Fue una habitación O algo Pero ella Campante por el lobby Con su bolsito de playa Su toallita Y el hotel incendiado Permiso chicos Tú te imaginas Que tú vayas a Australia Con un presupuesto De hostal Y te tengas que bajar De la mula Con un hotel carísimo Porque de todos los hosteles Hosteles Hostales El tuyo se quemó Hay que tirar Muy mala leche Qué probabilidad hay Marico Qué probabilidad Hay en Australia O sea Qué pan Marico En Australia En Australia Pasan cosas En Australia Pasan cosas Esa gente Que consigue Que sí Una tarántula De este color En la puerta De su casa Dime tú No No Marico Chao Feliz día Feliz día Ah porque se fue La playa Marico Sin nada Incendiar No sé Mira Aquí Para que te arrecho Un poquito más Hombre no es gente Parte 2 Para cerrar un poquito Aquí A mí me encanta Que todas las conclusiones De estas historias Es que los hombres Son una mierda Porque seguro El incendio Fue culpa de un hombre Eso te lo por seguro Segurito Que estaba jugando Que estaba Quería probar Si la cama Se encendía Cositas Si le echaba Dos fósforos encima A ver Hombre no hay gente Parte 2 Hace unas tres semanas Emigré a Madrid Bienvenido chico O chica O chique Pero para aprovechar El vueltón Que me eché Desde el Táchira Verga Hasta Europa Fui a visitar A mi mejor amiga En París En el vuelo Madrid-Paris Viajaba a mi lado Un señor francés Yo siempre hablé En español En el avión Pero también hablo francés Me hice la loca Es una chica Bienvenida chica Me hice la loca Al escuchar sus conversaciones ajenas Porque chismosa Se te nace Amamos Eres de nuestra tribu ¿Cómo es que es? ¿Tribu? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que hace? Así, ¿no? Ok Lamentable Mientras estoy descalzo Pero su llamadera Lo peor es que estoy descalzo Está complicada la cosa Está complicada la cosa Somos una tribu literal Pero su Claro, claro que somos Pero su llamadera constante Antes de despegar Me llamó demasiado la atención Ah, pues Cuando me doy cuenta El señor hizo aproximadamente Cinco videollamadas A mujeres distintas Y a todas les decía Que las amaba Que ella iba a despegar Que moría por verlas Y que ella no ha contado Un segundo más Sin verlas El estafador de Tinder Pero de bajo presupuesto Y francés Los hombres son terribles Aquí y en Pekín ¿Qué es eso? Cinco mujeres Cinco ¿Cómo tienes tú La habilidad O capacidad emocional O monetaria Para mantener cinco mujeres? ¿Qué es eso? Perdóname ¿Cómo tienes huevo para eso? Disculpa O sea que hago O sea que hago Huevo Chique Ay, mi amor Ya we Que tengo que ir al trabajo Verga No, no, no Eso es ganas Marico Esa gente que no tiene trabajo Esa gente que no tiene trabajo Huevo Porque No puedes hacer las dos cosas Y le da tiempo de viajar Esa es una gente Que tiene una herencia Y con eso las mantiene Ajá Le da tiempo Y ya va Y las tiene todas en París Mamá huevo Tenlas en diferentes ciudades ¿Cómo la vas a tener Las cinco en París? ¿Qué es eso? O sea te van a juntar Todas con un café Y te las van a encantar Ajá ¿Y qué vas a hacer? Cuando una te vea Con la otra Que los hombres son bobos Quieren hacer una marramus Y ni siquiera la hacen bien Verga Arrechera pana No dan ganas marico ¿Tú y qué? No dan ganas De pana Ni me toca el tema Santiago Por favor Maldito país Que titula esta historia Estaba en el aeropuerto De Maquillatía Pasando en migración Y escuché un tiroteo Y escuché un tiroteo Que la de ella marico Porque el que no sabe Es holanda No se lo cree Y seguro Es que de pana Estaba en el aeropuerto En 10 minutos Muy de arriba En Venezuela Todas así A baila Wilson No estaba nunca En un tiroteo Mariquito Me lo imagino tanto Ya baila Wilson Cuando salgamos Aquí le damos Un cachazo Parece Hacemos ¿Sabes? Y Wilson Así escondido O sea No es porque te dijeron Boo ¿Sabes? No es porque te dijeron Boo en tu espalda Porque es un puto tiroteo O sea Dentro del aeropuerto No, no, no En el pasillo Dentro del aeropuerto Bueno, más o menos Por ahí ¿Sabes qué? Me acabo de acordar Que una vez En el aeropuerto De Barquisimeto Fíjate Ah, porque te explico La siguiente historia Es de un viaje a Curazao Y yo una vez Yendo a Curazao De Barquisimeto Me estaban haciendo ¿Sabes qué? Te toquetean Para ver si tienes arma Coca O papo coquero O lo que sea ¿Tú puedes creer Que a mí El funcionario Ese que era un militar Claramente Me agarró los interiores Y me lo jaló Y me metió el interior En el arma Marico Yo me acuerdo Que mi papá Estaba afuera Y yo vuelto a ver A mi papá Es que O sea El bicho O sea Supositorio Es un canso chino O sea Sin anestesia Horrible Que si a las 6 de la mañana Barquisimeto Y yo Papi Yo me acabo de despertar Ni he desayunado O sea Porque son así Marico Es que Latinoamérica De verdad Coño pana Esto se cuenta Y no se cree O sea ¿Cómo? Es muy arrecho ¿Cómo sucede así? Te toca así ¿Cómo se te ocurrió? Marico Que genialidad O sea Qué joder Marico Todo está mal Pero ¿Cómo pasó? ¿Sabes? ¿Cómo? Ay no Qué rechera Son muy monos Qué ladilla Increíble Mira esto Eugenia Este Uno de pana Tiene suerte De tener papás Que funcionen Porque por favor Escucha esta mierda Cuando cumplí El título De la historia Es el papá del año Cuando cumplí 18 Y papá me regaló Un viaje acurazado Para conocerlo O sea Esa primera oración La estás viendo ¿No? Cuando cumplí 18 Claro Me regaló un viaje acurazado Para conocerlo El man fue a conocerme A Venezuela Cuando cumplí 4 años Y desapareció Nunca estuvo Ey la chama que mandó Esto era Te quiero muchísimo Porque esto no había sido fácil Nunca estuvo presente Cuestión Yo al tipo No lo conocía realmente Pero obviamente No me iba a perder Un viaje a las islas del Caribe Me buscó en el aeropuerto Y al regreso En la autopista Se quedó dormido Conduciendo Y yo tuve que Agarrar el volante Y enderezar el auto Para no matarnos ¿En qué peón me metí? Parte 1 Ese día Él me dio que si 100 dólares Y me dijo Que por si quería Comprarme cosas o algo Que luego me daba más Ok La versión de mi mamá Es que cuando ella lo conoció El tipo era dueño Inversor en una cadena de hoteles Y estaba en buena situación económica De hecho Le llegó a pagar viajes A mis primas Con sus novios Todo incluido Mientras mi mamá Estaba embarazada Cuestión que llegamos Y bueno Él alquilaba el anexo En la casa A una señora Sin juzgar No pasaba nada Yo solo quería conocer el lugar Y conocerlo a él Él no tenía wifi Y la luz Que allá se puede pagar Tipo prepago Tú vas a una maquinita Y le cargas 10 dólares Y bueno Tienes ese dinero Para consumir Cuando se te acabe Y te la cortan Los megas de móvilnet pues La misma verga Y se iba todas las noches A partir de las 10 pm El paseo de todos los días Era ir a una plaza Con un árbol gigante De ahora en más conocido Como el árbol del wifi Donde él se sentaba a trabajar Y era el único momento del día Que tenía señal Para decirle a mi familia De amigos Que todo ok Que seguía viva Fueron 5 días Que se sintieron como un mes Oye esto Un día me llevó a la playa Y me dijo Ya vengo Voy a comprar algo de comer Y desapareció por 4 horas No se llevó el auto Pero tampoco las llaves Y la playa Los burros No tenía ni un árbol A eso de la 1 pm Yo estaba cubriéndome Con la toalla deshidratada Y a la buena de Dios Empecé a caminar Y tipo al kilómetro y medio Lo encontré dormido En una tumbona En un restaurante Otro día Me llevó a una playa Oye yo Otro día Me llevó a una playa privada Esta es la peor parte Me llevó a una playa privada Énfasis en privada Y antes de bajarme del auto Me dijo Esta zona es peligrosa Aprovecha que van pasando Esos dos chicos Y no te separes Ve lo más cerca que puedas Yo asustaba Me pegó a los dos europeos De metro ochenta Que iban pasando Y cuando cruzamos la entrada Ellos muestran Un brazalete Que claramente Yo no tenía Y yo tampoco entendía Más bien que pasaba Pero seguía caminando Detrás de ellos Ya adentro me doy cuenta Que el hijo de puta Me mandó así Para colearme con ellos La puta madre Y bueno Pasaron diez cosas nefastas Más Pero al final El día que me deja en el aeropuerto Se despide Y se va a la verga Y cuando yo entro Me entero Que en el aeropuerto Hay que pagar tasa de salida No recuerdo cuánto dinero era Pero si eran cuarenta dólares A mí me quedaban treinta y cinco A mí el hombre Nunca me dio más dinero Ni me avisó Que guardara para irme Yo de esto me entero Luego de una hora Fuera esperando Como aún era temprano Me había puesto a hablar Con una señora holandesa Mientras decía la hora Luego cuando veo Estuve el dinero Yo con dieciocho años Y medio peso encima Más me puse a violar Y la señora Buena Dios la bendiga Me dio el dinero que faltaba Así logré volver a Maiketía En un avión Con cuatro pasajeros Dos guardias nacionales La chama que llevaban detenida Y yo Ella menciona la chama Que llevaban detenida Pero Amy Pero en ninguna otra parte Del cuento Había una chama detenida Sí No Había una niña presa No No todo fue malo Resalto a mi tío Rico Macpato Que me recibió Con mucho cariño A pesar de no conocerme Y pasearme por toda esa isla hermosa Paréntesis El día de la playa Si un árbol También vi dos señores Cogiendo en la playa La verdad Sí Hay muchas veces Que prefiero no recordar Este viaje Esto se sintió Deliberador Como una sesión de terapia Aunque no lo lean Muchas gracias Esto O sea Esto es un sueño De fiebre 40 Marico Marico ¿Qué me estás diciendo? Qué carajo Qué carajo Árbol de wifi Por favor Árbol de wifi Me volvió mierda El hecho de que el señor Fuese un hombre Que no tenía internet Me volvió mierda Marico No Por la coleada Al sí Obviamente Horrible situación Ahorita está para reírse Realmente Marico Que el mamá Claro Ella se ríe Claro Se haya ido Y se haya acostado Una tumbona Marico ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Sabes? Tipo Marico Lo peor es que físicamente Me imagino tanto a tu papá O sea Ya lo visualizo Yo también Como un señor gordito Playerito O sea Como mal quemado Ajá No, 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 no Marico Hasta me lo imagino Dormir en la tumbona Porque me estás yendo Una fiesta insegura Así como papá borracho Porque me estás yendo Una fiesta súper insegura Eres mi papá Y que dijo él Ve pasando O sea Ve pasando Yo voy a estar aquí Pásala bien Ajá Él le va a pasar Que prefiero no acompañarte Eso es lo que yo también pensé Ahora Si eres la chica Que contó esto Yo necesito saber Quién era la chica Que llevaban detenida Y por qué Qué le pasó Que se robó La taza aeroportuaria Yo necesito que nos escribas Y Y Entrevistarte O sea Marico Qué coño me estás diciendo Todo fue demasiado raro Marico Que No No Los tipos cogiendo Marico No Qué bolas Que los tipos cogiendo Son Un detalle O sea En medio de eso Tú me dices Chico Chuchería Confetti Confetti Marico Pasaste cinco días En un árbol Qué coño Marico O sea No 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 Marico Yo no sé qué decirte O sea Aquí vamos con El sonámbulo Casanova Cuando tenía como diez Viajé con mi familia Y a mi hermana Le tocó sentarse Al lado de un francés Y cuando se quedó dormido El cabra sonámbulo Y le empezó a hablar En el oído Y darle besitos Y quedamos tiesos Literalmente Mi hermana Los despertó Dándole un coñazo En la cabeza Y se disculpió Pero para nada Porque le pidió El número a mi hermana De quince En ese entonces Y el carajo Como de veinte y algo Simplemente No lo hagan O sea Él dijo Coño Perdón Es que soy sonámbulo Pero ahora que te veo bien Con los ojos abiertos O sea Besitos ¿Tú te imaginas Estar así en un avión Y que el carajo Al lado de un pie Así que No marico No O sea Y lo peor Es que Ay coño Tengo que agradecer Que nos titulaste Todas las historias Los hombres no sirven Pero hubiese sido O sea Si nos hubiésemos Bandeados con ese título Parte ocho Parte diez Parte quince En cada uno En cada uno Porque coño Es arrecho Es arrecho A ver Siguiente Anéctota La chavista mojonera Chama Nos pasamos de chavista Una vez en Japón Y como no nos querían Dejar hacer el check-in Porque llegamos Cinco minutos tarde De la hora del límite Metimos la excusa De que el metro Se retrasó A lo que la señora De counter Agarró el teléfono Y llamó a la oficina Del metro de Tokio A validar la información Y quedamos como Los propios payasos La viveza criolla Varados y humillados En Tokio Mereces Mereces por beneca Y chavista Mereces Mereces Porque es un país Que funciona Merece Además que Que la di ya uno Beneco A esa señora No le importa Porque llegaste tarde A ella no le importa Que tú viajes Cero No sabes lo que me pasó Lourdes No tiene Le sabe culo Y Lourdes Bueno Lourdes no Lourdes Chang Lourdes Chang Y que sí Vaya más Tú te imaginas Not Not Lourdes Chang Not Lourdes Chang Te odio Te odio Te quiero colgar Lourdes Chang Lourdes Chang Merece Agarró su teléfono Y dijo sí Sin ánimo Mi papá Es dueño de Metropajúa Literal Lourdes Chang Merece Merece Por chavistas Qué horrible Pero ¿Cuál era la probabilidad? ¿Sabes? ¿Cuál era la probabilidad Que eso pasara? Bueno Es que nunca sabe Merece En esos países Muy primermundistas Nunca sabe Yo no ¿Tú crees que yo me voy a poner A desafiar la autoridad En Japón? No gracias No gracias Esa gente No se la vacila Ni Dios Claro Porque que el metro No sirva ahí Es una emergencia O sea Es una noticia Claro Por eso es uno que dice Se suicidó a alguien Y dije marico Eso estaría En los carteles De la ciudad Exactamente Toyo Bobo No es gente Me parece redundante ¿No? Redundante La experiencia más What the fuck Es cuando mi ex Toyo Bobo Fallaste Y yo Fuimos a Cuyagua Fallaste Con un grupo Más Toyo Bobo Fallaste madre Fallaste Y primera vez Que agarramos Esa vía De noche Resulta que como Esa es pura montaña Y llueve mucho Se cayó un árbol Y las personas Que llegan adelante No les dio tiempo A avisar Y todos chocamos Leve Pero casi nos vamos Por un barranco Ella Tiene el corazón De oro Y dice Igual Disfrutamos Cuyagua Pero Si ustedes pudieran ver Cómo está escrito eso Hay un emoji Que llora De risa Y posterior Hay un emoji De corazón Justo después De la oración Que dice Pero casi nos vamos Por un barranco Pero disfrutamos Con Toyo Bobo Marico Una jeva Desentendida Desentendida O sea Voy parando Yo prefiero meterme Un jean Un blue jean Mojado Por el culo Antes de ir a Cuyagua Con Toyo Bobo O sea Tipo Sorry Literal Marico 100% 1000% O sea 1000 millones de por ciento 1000% Muchos fallos F todo ese viaje Madre F Pero eras un novio Toyo Bobo Mi esto Ex Ey Felicidades Enhorabuena chica Su esto Yo Bobo Ey Ya va Te imaginas Que hubiese sido Un viaje Con el ex Siendo ex Es ahí Para matarla Para entrar la coñazo No 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 Para entrar la coñazo Hay que tener criterio Hay que tener criterio Para tomar decisiones A ver La Adele Veneca Una vez en Garuba Cuando tenía 16 Mis hermanas Estaban cantando Karaoke Super kurda En el bar de la piscina Yo estaba en la habitación Y me mandan a buscarla Cuando llego Están todavía Con unos tragos por la mitad Y me jalan bolas Para que cante yo Y yo bueno Mientras tanto Ya que Cabe acotar Que era un hotel chill Con muchos Pures gringos relajados Pures Pures de papá Para el que no sepa Pures Empezaron a grabar Y empezaron a grabarme Con el flash De la nada Se alborotaron todos Empezaron a silbar Y la gente se asomaba Por la ventana Hacia la piscina Para ver que loqué Y yo toda shockeada Los bichos Fue como que los invoqué Después de estas 3 horas Escuchando Marc Anthony Y Selena Me pidieron autógrafos Y todo Y firmé un poco De factura Factura El bartender Quería llevarme A cantar en el río Y cobrar una platica Era venezolano también Eso fue en el 2015 Una persona que tiene Referencia de la industria De la música El momento más rockstar Que he tenido A mí me encanta Porque Yo me la imagino a ella Que le pide un autógrafo Y ella se llamará Jessica Goicochea Que no Ella no es nadie Ella dice Bueno Jessica Hay un corazón Y una factura Marico Que carajo Como le piden un autógrafo A una persona que canta Carajo que un hotel Pero para mí me da demasiada risa Marico Los gringos son geniales O sea ¿Cómo se te ocurre pedirle Es verdad Los gringos son geniales Pero además Me mata Que ella no estaba bajando O sea Ella estaba Ella probablemente No estaba ni vestida Estaba como Medio en pijama Para ponerse la pijama Y de repente Está dando un concierto Y Marico Pero ¿sabes qué? ¿Sabes de qué me da vibras Esta chica? Te amamos Pero me da vibras Esa gente que No vale Yo no canto Y abre la boca Es que sí Whitney Houston ¿Sabes? Ajá ¿Sabes? Claro, claro Es que No vale Yo no canto nada ¿Sabes? Queremos escucharte cantar Adel Adel Por favor manifiestate Si tienes video Manifiestate Y Jessica Goycochea Envianos un videito cantando Esta canción en específico Te quiero Y la nota final La más alta Te quiero ver Jessica Goycochea Te regalo esta historia Para concluir Esta historia Anecdotas Anecdóticas Sueños De orina Sueños de orina Una vez Me quedé dormida En el avión No me hagas esta mierda Marico Una vez Me quedé dormida En un avión Y me hice pipí En el asiento Porque soñé Que estaba yendo al baño No Menos mal Era un vuelo medio corto Y quedaba como 30 minutos Porque así me quedé Esos 30 minutos Con el asiento Meado Me lo medio limpiaron Que si con toallitas Ay ella lo dijo Pero ajá Esa es la misma Baita Tú eres una santa Yo me hubiese quedado Meada Y te lo juro Porque me iba a echar pipí Ay yo no digo nada Y la hija No era hermosa No yo no digo nada Nunca pues Me meé Y ya me meé Y nadie va a saber Ay que huele mal Además Marico O sea tú eres hermosa Estás empezando Marico primer vuelo Y estás limpiando pipí de adulto Me mato Me mato marico Me mato Me mato Digo esto no es para mí A mí me dieron que yo Conozco a todo el mundo Y dormir en hoteles Y estás limpiando pipí de adulto De paso que siento Esto no es lo mismo Que pipí de niño Ese pipí Fue O sea lo absorbió El cojín del asiento Quiero que sepas Asco marico Quiero que sepas Sabes que Te tengo una anécdota Que me pasó a ser o mucho Y yo al principio Pensaba que era una anécdota Que era nada más Para mi familia y tal Pero yo Yo me siento En confianza con ustedes Y contigo Lo suficiente para contar esto Yo hace poco Fui a comer ramen Con mi familia Y había pasado todo el día En la calle Porque estuve en la oficina Ese día Y luego Mi prima estaba de visita Y fuimos a comer ramen Un lugar de ramen Riquísimo aquí en Madrid Y me pedí un ramen picante Y claro Yo tenía O sea yo estuve todo el día En la oficina Estuve todo el día afuera Comía afuera Me tomé como tres cafés En la oficina Me comí el ramen Y yo estoy esperando Y yo estoy esperando el tren Y yo O sea Un puyazo Que yo dije Es como que me hicieron apuñalado O sea Llegó un punto Que yo estaba parado Esperando el tren Y me tuve que como que Acuclillar Para poder agarrarme la barriga Porque yo dije Es como que me estaban apuñalando O sea Yo dije O me cago encima O no sé qué voy a hacer Porque aquí no hay baño Y me falta todavía estar en el tren O sea Yo dije Me voy a cagar encima Y llegó un momento que dije Toma la decisión ejecutiva De cagarte encima Tipo No hay nada que hacer Hasta que llegamos Y tenía una chaqueta Y dije Te enrollas la chaqueta En los pantalones y tal Yo estoy sentado Se me pasa El puyazo Porque sabes que los puyazos Son como Obviamente no son como Contracciones de embarazo Pero yo los veo así Que duran unos ciertos segundos Y luego van Hasta que vuelven Bueno yo estoy así Sentado en el tren Y tal Y Chama me da otro puyazo Y yo dije Santi Aquí fue Santi Y si te cagas Sentado en el tren Entonces vas hasta sentado Esto va a ser horrible Santi Que vas a hacer Mi familia por allá Yo decía Dios no me voy a morir Para amarte ahí Y dije Exacto Y dije Nada te tienes que tirar un peo Porque si no te tiras este peo Te vas a morir un cólico Y yo prefiero Un peo entre amigos Que un cólico a solas Bueno Entonces yo claro Yo simplemente Me levanto así un poquito Hacia un lado Así Y yo dejo el peo salir ¿No? Y tal vez Esto es un peo Que no No suena Porque Y los peos que no suenan Todos sabemos como huelen De verdad O sea discúlpeme Que lo hice en un tren Pero es que era eso O me iba a morir Y si me moría No había episodio hoy ¿Me entiendes? Entonces Había un conflicto de interés Había una responsabilidad A la que yo tenía que atender Eugenia La señora de mi lado Tiene una mascarilla Y yo veo que ella O sea yo cuando a mí Me llega el olor Porque siempre le llega uno primero Yo dije Mamá Huevo O sea O sea es que esto es Cloaca Esto es radioacción O sea aquí ¿Qué pasó? No marico Eú La tipa levanta la mirada Y hace así Yo la veo Con el rabillo del ojo Marico La señora Yo la veo Por el reflejo del vidrio Cerró los ojos Y estaba así Apretando la cara No Apretándola Y claro yo la veo Y digo yo no me puedo Llevar la culpa a este peo Y yo empiezo a mirar Para los lados Y yo empiezo y que Claro no Ese peo no fui yo Nunca puedes aceptar un peo A menos de que estés entre amigos Ese peo no fui yo Exacto A menos de que estés entre amigos Y yo por no morirme yo Casi mato a la señora Nació en la tercera edad Que tenía mascarilla Y me olió el peo completico Pobrecita Pobrecita No merece Porque además se lo proyectaste Se lo proyectaste Porque fue para su lado O sea Pugit y catapultado Que hijo de puta Marico Fue un atentado Fue un atentado contra ella 100% Pobrecita Y agradecer al COVID Agradecer al COVID Porque pobre señora No marico Que hijo de puta Pobre señora de pana Pero bueno Muchas gracias Gracias a todos por sus cuentos Estuvieron muy buenos Amamos Peculiares Olorosos varios Los olimos mucho De esos cuentos Pero ahora Santiago Recomiéndanos Una pieza musical Mi recomendación musical Ni un poco Y mira Tú dijiste una canción viajera Y yo voy a decir una canción viajera También Mira es que es una vaina Que es una zona neurona Noches en Madrid De El Plumber Es un amigo La canción está buenísima Y nada Me gusta Él fue a Madrid Y vio chicas Muy buenas Féminas Noches en Madrid Y Aitana Por favor No viajes a buscar a ningún hombre Ni aunque sea tu papá Porque puede ser lo peor O sea Esa es la peor versión De visita de hombre Tu papá Es verdad Es verdad Y sabes que Antes de cerrar Porque me acabo de acordar Porque dije féminas Una vez me estaba comprando Un perfume En Austin Y yo estaba oliendo el perfume Y la señora me dice Quique Te puedo ofrecer este Que tiene feromonas Para atraer al sexo opuesto Y yo sí Y yo no Yo no sería el usuario De ese producto Señora Lo lamento mucho No quiero atraer al sexo opuesto No me interesa Quiero que sepas Que la madrastra de una amiga Se compra gotas Que son eso Que son la hormona Que genera la mujer Y se las pone Y ella Me las recomendó Para atraer hombres A principio de la universidad Me las compré Para atraer hombres Chao Una víctima Y vean lo que le trajo Vean lo que le trajo Hasta luego